Seguimos con el curso de Python y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es dar una serie de consejos sobre cuáles podrían llegar a ser los principales IDEs o entornos de desarrollo integrado que podemos llegar a utilizar directamente para hacer el desarrollo de Python. ¿Es obligatorio utilizar un IDE para poder programar en Python? La respuesta evidentemente es no, podrías coger cualquier editor de texto y podrías llegar a manejarlo a partir de aquí sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es recomendaros un determinado conjunto de IDEs que podrían estar interesantes a la hora de realizar el desarrollo de Python por prioridad a la hora de llegar a hacerlo. Vamos a pasar directamente a la presentación y así veis un poquito cómo lo tenemos más o menos planteado. A ver, existen un montón de IDEs diferentes que nosotros podemos utilizar dentro de Python. Os voy a destacar principalmente cuatro de ellos. El primero sería PyChart, sería el que más os recomendaría, ya que tiene versión gratuita y tiene versión de pago. Es un IDE hecho por Jethering. Ya sabéis que eso siempre, siempre, siempre suele ser ánimo de calidad. Es decir, es un software, en este caso de Python, tiene una versión Community que vamos a poder utilizar perfectamente para hacer desarrollo de Python, tanto de cualquier tipo de cosa. Es decir, los IDEs estarían perfectamente preparados para poder funcionar, tanto con la instalación que nosotros hemos hecho en el anterior vídeo de Miniconda, como para poder gestionar lo que serían los entornos con otras herramientas diferentes, como VEMF, por poner un ejemplo. Tiene un soporte muy, muy, muy bueno. Tiene un sistema de refactorización excelente. Tiene la manera de poder detectar si estamos utilizando alguna dependencia y no la tenemos instalada previamente dentro de nuestro entorno. Nos hace sugerencias, o sea, es un entorno espectacular. La versión profesional del Python tiene un montón de soportes diferentes, es decir, soporta un montón de frameworks diferentes, tanto de la parte de backend como, por supuesto, de todo aquello que tiene que ver con Machine Learning y Data Science. Tiene un montón de plugins que son súper útiles, que nos van a permitir hacer un montón de historias diferentes. Entonces, ¿qué es lo que os diría? Pues que si vais a utilizarlo de manera normal, yo os recomendaría utilizar la versión de PyChart por defecto. Si no queréis hacer la versión de pago, pues podéis coger la versión Community, si no, podéis tirar directamente por la versión profesional, que sería una versión para poder llegar a hacerlo. ¿Cuál sería la siguiente opción? La siguiente opción sería utilizar, por ejemplo, Visual Studio Code, que es una herramienta bastante interesante, que nos va a permitir en un determinado momento poder instalar lo que serían los plugins específicos de temas de Python. Ya sabéis que tanto PyChart como Visual Studio Code funcionan en Mac, funcionan en Linux y funcionan en Windows, o sea que podéis llegar a instalarla en cualquiera de los entornos donde vosotros tenéis. También os he colocado un par de ellas que son un poco más históricas, como por ejemplo es el caso de Eric o en el caso del Eclipse, que sería como una versión específica de Eclipse toqueteada para temas de Python. Pero bueno, yo ya os digo, os recomiendo principalmente PyChart y si no queréis utilizar PyChart siempre tenéis la opción de poder utilizar Visual Studio Code, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la que yo os recomiendo? Principalmente os recomiendo, sobre todo, la opción de PyChart. ¿Por qué? Pues porque tiene la versión Community, que sería la versión gratuita, donde podéis ejecutar prácticamente cualquier proyecto Python y poder editarlo. Tiene una versión profesional y, como veis, pues eso podría estar disponible tanto para Linux como para Mac, como para el caso de Windows. Y podéis llegar a realizar la instalación directamente a partir de aquí. Yo, en vez de hacer la instalación directamente con el ejecutable, yo lo que os recomiendo, sobre todo, es la instalación de lo que se denomina la Toolbox App, la Toolbox Application. Es una aplicación que se utiliza por parte de JetBrains que te permite poder realizar lo que sería la instalación, configuración y actualización de todas las propias herramientas que utiliza JetBrains por efecto. Yo, por ejemplo, estoy pagando religiosamente, no crees que todos los youtubers nos regalan las cosas. Yo llevo pagando ya más de tres años la licencia esta de todos los productos, de todos los IDEs de JetBrains. Ahora mismo estoy pagando como unos 173 euros masiva anuales, ¿vale? Por tener acceso a un montón de herramientas diferentes. Entonces, claro, para mí me resulta muy útil disponer de la Toolbox App porque me permite, de alguna manera, poder establecer lo que sería toda la actualización y la instalación de todas las herramientas a las cuales tengo acceso por el hecho de disponer de una cuenta específica para nuestro sistema, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, sería una aplicación más o menos así como la que estáis viendo, donde veis que podíais llegar a tener todas las herramientas que tenéis instaladas dentro del sistema y a partir de aquí directamente realizar la instalación y la actualización de las diferentes herramientas que vosotros llegáis a utilizar a partir de este punto. Entonces, suele merecer bastante la pena poder hacerlo a partir de aquí para tener una visión global y luego para poder abrir directamente los proyectos directamente desde aquí, ¿vale? Entonces, es súper interesante, ya os digo, para poder hacer el tema de las actualizaciones e instalaciones de JetBrains porque tienes una visión global de todas las que tienes ya llegan instaladas desde una misma aplicación y si utilizáis varias herramientas de este estilo de la empresa JetBrains, pues sería lo suyo a la hora de poder hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Muy sencillo. En el siguiente vídeo vamos a intentar realizar lo que sería el proceso de instalación y de configuración de PyChart para que lo veáis así un poquito por encima tanto de la instalación básica como de la instalación que nosotros podemos llegar a hacer a través de la Toolbox, ¿vale? Así que nada, vamos a intentar hacerlo sobre Windows y sobre Linux para que así tengáis acceso a este tipo de herramientas directamente. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente.